¿Qué tal familia de las apuestas? Soy Nacho y estoy de vuelta por el canal de YouTube de Bet2Wern un viernes más para dejaros hoy de nuevo 4 pronósticos gratis de nuestros mejores tíster premium para formar esta maravillosa quiniela de Bet2Wern La semana pasada tuvimos pleno, no fallamos ningún pronóstico un poco de mala suerte porque tuvimos un voice de OALM que iba muy bien encaminado se nos quedó la combinada en una cuota aproximadamente 2 así que he sorteado los 10€ de la semana pasada entre todos los que comentaron el vídeo y os dejo por aquí el nombre del ganador por favor ponte en contacto con nosotros y te haremos llegar el dinero para hoy de nuevo 4 pronósticos de Titi Henry, Machapic, OALM y ASEAN Connection como os digo siempre 4 pronósticos tremendamente valiosos para que los apostéis por separado pero yo para poder regalar dinero entre todos vosotros le meto 10€ a la combinada que os la voy a dejar por aquí en foto para que no haya ninguna duda y sortearé la semana que viene si acertamos todos los pronósticos los beneficios de esos 10€ de combinada entre todos los que comenten y den like al vídeo muy atentos a las explicaciones, escuchad los vídeos hasta el final para que no haya ninguna duda mucha suerte y nos vemos la semana que viene, un abrazo a todos hola amigos y amigas de Bet2Air, vamos otra vez más con el pick que dejo uno de los picks de mi servicio que yo voy a compartir aquí para todos y vamos a repetir con la misma apuesta que hicimos la semana pasada con un Dutch a un over 1.0 de un equipo en este caso vamos a ir con el over 1.0 goles del Girona que juega en Fuenlabrada que ahora mismo tenéis a cuota 2.21 en Pina en Bet se puede hacer muy sencillamente con un 66,67% ah, Fuenlabrada, Portería 0, no que va a ser el pick que dejaremos para la combi y un 33,33% de vuestro take al Girona over 1.5 goles que se paga 3.50 en Bet quizás si buscáis por casa se puede rascar alguna decimilla con alguna de las dos opciones también me valía el DNB pero bueno, en este caso creo que puede ser un partido de golpes y que es una de las razones por ir a esta apuesta voy muy rápidamente con el argumento el Girona después de unos partidos sin anotar ha roto, anotar, Estuari está completamente recuperado, que tuvo una lesión vienen a anotar 3 goles en Miranda, aunque 2 de ellos a final de partido viene de un meterle 2 al Castellón en un partido que muy pronto lo abrió y luego simplemente se dedicó a mantener esa ventaja y consiguió ganar y se enfrenta a un Fuenlabrada que cambió de técnico hace unas jornadas y ha encajado con otra, ha encajado gol en todas esas jornadas una de las razones también por las que me gusta es que el Fuenlabrada en la medular tiene dos bajas importantes, dos jugadores que defensivamente son importantes por la fuerza que imprimen en el centro del campo por todo su trabajo como son Iván Salvador y Pate Cis yo creo que esto que normalmente Francisco juega en un tributo en el centro le puede hacer que se haga con el partido y que la calidad de Estuari, la calidad de Silla de todos los jugadores que tiene arriba del Girona, mínimo, yo creo que un gol puede anotar creo que hay opciones de que sea un partido abierto de golpes en este caso creo que hay valor en el Girona luego también tenemos un Girona para acceder a los puestos de playoff que creo que es mínimo su objetivo hay un Rayo Vallecano con Ferradina que son los dos que se, el séptimo y el octavo el sexto y el séptimo, perdón que son los que están luchando por esa última plaza de puestos de playoff que las otras parecen bastante claras y el Girona como octavo tiene que ir a ganar este partido sí o sí para el que falle en el otro en el caso de que empaten recortarle puntos así que nada, confianza en los de Francisco confianza en Estuari y vamos con eso con que simplemente metan un gol que no perdamos y espero que haya suerte hasta la semana que viene ¿Qué tal chicos? Soy Asensi Conention de Bettoearn os voy a dejar un pick que me gusta mucho para mañana, para amistosos de Australia incluso es que lo pondría en el VIP o sea, en el Premium me gusta bastante es un HTFT de este equipo del Newton Eagles que juega contra el South East United y como podéis ver el H2H que tienen hace pocos meses jugaron le metió 3-0 ganamos ya que lo está mirando en el descanso para que veáis ganamos ya en un minuto 30 ya ganábamos 50 fallamos un penalti la anterior hace o sea 6 meses antes le metieron le metimos 14 al mismo equipo viene de jugar amistosos perdiendo viene de ganar amistosos ganando 0-5 el Newton Eagles empata aquí contra el Beachside pero es uno de los top jugadores o sea uno de los grandes equipos de esta liga el año pasado perdieron pero este año han empatado o sea que me dice que está mejor todavía y eso vamos a apostar con nuestro dinero que estamos haciendo en Twitch en directo estamos poniendo con una cuenta nueva intentando subir aprendiendo el tema de las apuestas enseñando un poquito ya sabéis que tengo el Twitch ahí que hay mucha gente y que está muy bien estamos muy contentos todos y nada aquí vamos a ponerle esta apuesta de HTFT a Australia amistosos a Newton Eagles gana descanso gana final a 1.80 espero que sean verdes como las últimas semanas que estamos teniendo bastante suerte en los picks y nada también acordaros de que tengo Global Connection que también está teniendo un mes increíble y nada al que se quiera apuntar pues ya sabe muchas gracias un saludo y nos vemos por aquí o en directo en Twitch chicos un abrazo chao buenas amigos de B2M y del canal de Youtube bueno pues otra jornada más aquí estamos para dejar mi mi aportación con la respectiva explicación de mis motivos la semana pasada como siempre bueno me gusta empezar con como fue el pick anterior fue Void con el Saleti de Bilbao Handicap Asiático 0-0 y bueno no me quedé con mal sabor de boca porque descarté el Ambos Marcan y me dio rabia entonces cuando te da rabia a veces te suele dar rabia porque encima lo que eliges es lo que no sale por lo menos lo que elegí pues no salió pero tampoco perdimos así que así que nada hablando del Ambos Marcan mi pick de esta semana o mi recomendación de esta semana va a ir precisamente en ese mercado al partido del Real Madrid y de la Real Sociedad que es el último el que cierra la jornada de esta jornada los motivos bueno empezar diciendo que me da casi más miedo el Madrid en casa que no vea puerta a que no lo haga la Real Sociedad la Real Sociedad doy casi por hecho que va a notar porque bueno pues porque vuelve a estar otra vez bien la Real ha pasado empezó la temporada con una moto para mí de manera errónea porque pues bueno ya se vio que exigir tanto los jugadores desde el principio luego te viene el señor del mazo y ha tenido muchas lesiones musculares bueno todo a raíz de creo que una mala gestión de Manolo Aguacín en ese sentido aunque luego es un buen entrenador como se está viendo ahora otra vez que está volviendo a jugar parece ser que el liga bien es verdad que en Europa les ha eliminado el Manchester United por la vía rápida y bueno vienen de jugar precisamente contra el equipo inglés ese 0-0 en un partido de trámite con un 0-4 en la vida era una remontada imposible y bueno pues nos dejó algo a Zil pues estas cosas que hace él que solo entiende él que es bueno hoy a Zabar y Sá jugadores importantísimos con los Sábel ahora que tienen lesionado a Zaldúa jugadores importantísimos para el equipo les puso de inicio bueno cosas que solo entiende él como digo y que sus motivos tendrán yo hubiese preferido que no hubiesen jugado pero bueno por lo menos no hay noticias de que se han lesionado ninguno sí que sí que descansó Silva entonces bueno el equipo de la Real pues va a ser prácticamente el de Gala tiene un jugador lesionado como puede ser Zaldúa como digo pero para mí es mejor no lo sabe es decir la Real va a salir con el once con el once de Gala y no es el caso del Madrid el Madrid ya sabemos que tiene que tiene la baja de Benzema que dicen que es duda pero yo estoy seguro no lo sé porque el partido es el lunes y como digo más veces yo estoy grabando la hora no sé cómo va cómo va a proceder el fin de semana pero yo cuento con que no va a jugar porque no creo que le fuerza Zidane teniendo después el derby contra el Atlético de Madrid y la vuelta de la la vuelta de la Champions entonces creo que por eso digo que me da casi más miedo que no más que el Real Madrid porque lo de adelante es que no es que no hay por dónde cogerlo o sea no Vinicius no es un goleador no sé si Juan Mariano Isco de falso 9 y Asensio que es un directamente un falso jugador para mi gusto no aporta absolutamente nada al juego es totalmente indolente entonces bueno pues esperar algún cabezazo en algún correr que ahí sí que son son duros con los valores de Toni Kroos bueno alguna jugada algún penalti es un partido que al final de Madrid jugando en casa pues tiene que proponer algo entonces pues un gol espero que llegue en algún momento una jugada aislada no como insisto que no confío nada en los en los tres de arriba pero bueno tampoco quiero decir con esto que no puedan marcar un gol el rote de Vinicius tuvo dos a puerta gallola y las tiró las tiró al libro bueno nada esa es mi recomendación para esta semana creo que es favorito el sí al no creo que hay valor porque históricamente además o los últimos años son partidos siempre de goles entonces bueno salgan a especular o no que es posible que salgan un poco a especular sobre todo en el caso del Madrid sabiendo que el ante no tiene gol que vaya pues con ese 0-0 a ver si le pasa como vaya a Olid que luego se encuentra un gol una jugada aislada y gana el partido pero la Real no es su estilo la Real siempre pues bueno siempre es más perpendicular siempre propone más entonces esperemos que salga la lectura pues como yo me puedo imaginar en este caso mucha suerte y nada nos volvemos a ver la semana que viene chao hola que tal chicos soy Titi y voy a dejaros una apuesta para la Quineda de este fin de semana nos vamos a ir a Nueva Zelanda donde se juega la última jornada del campeonato y vamos a ir concretamente al partido que juega Canterbury United contra Wellington Phoenix B y en este caso la aplicación del pie es bastante sencilla Canterbury necesita ganar sí o sí si quiere tener opciones a clasificarse para el playoff y juega contra un Wellington Phoenix que no se juega nada ya se ha quedado último en la tabla y esperamos que saque a suplentes también la semana pasada expulsaron a Luis Tomé que era uno de sus mediocentos titulares así que también van con esa baja y nada como os digo Canterbury necesita ganar en casa no creo que falle aparte Wellington fuera de casa en los últimos partidos está recibiendo muchísimos goles solo ha ganado uno en toda la temporada y no creo que en estas circunstancias pueda hacer un gran partido le pueda complicar las cosas a Canterbury que jugándose la vida pues vamos no creo que pierda ni que empate vamos así que ahora mismo V3-5 va a sacar el handicap menos uno de Canterbury a 1.85 y esperamos que Canterbury en casa no falle y nos dé un buen verde así que un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!